Pueblo peruano, si tú mismo has hablado por mis labios, que me aplaude si estoy aquí porque tú lo quisiste, que me aplaude si fui a punta del este porque tú me mandaste. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La periodista de investigación y ex integrante del partido nacionalista Maruja Valcárcel aseguró hoy que entre la primera dama Nadine Heredia y Martín Belaún de Lozio existía una íntima amistad. El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, afirmó que investiga si Martín Belaún de Lozio pagó un millón de dólares a varias personas para escapar de su arresto domiciliario en La Paz con el propósito de ir hacia Brasil. Un enfrentamiento con armas de fuego, piedras y hasta machetes se registró en el cerro Marcavilca entre un grupo de traficantes de terrenos y pobladores de los asentamientos humanos en la zona colindante al Morro Solar. Y en los deportes, Perú se alista para su último partido de preparación de cara a la Copa América. El seleccionado patrio enfrentará a México el este miércoles en el Estadio Nacional. Y vamos a repasar las principales portadas del día. Iniciamos con Diario Correo. Golpe a Nadine. Fiscal ordena embargar la caja fuerte bancaria de su madrina de bodas quien recibía el dinero de Venezuela. También solicita al Poder Judicial trabar posible transferencia de mansión que Rocío Calderón Minatea compró en La Molina. Y tenemos también el New York Times. Renace la teología de la liberación. Las críticas al movimiento cambian por el interés del Papa Francisco en los pueblos. Como siempre, todos los lunes con la edición de Correo. Y seguimos con El Comercio. Familiares de Belaúndel Ocio son investigados por lavado de activos. Implicados, su padre Arturo Belaúndel y su hermana Juliana, son incluidos en la indagación fiscal El Comercio. El diario La República, monto no declarado por Nadine, es de 57 mil dólares. Depósitos entre 2006 y 2009 a cuentas de La Primera Dama no coinciden con lo que debió recibir de Arturo Belaúnde, Centros Capilares y The Daily Journal. Seguimos con La Primera Dama en Perú 21. Se complica. Viajes de la pareja presidencial a Venezuela en el año 2005 coincide con envíos de dinero. La empresa Caizamac transfirió más de 85 mil dólares americanos a la madre de la señora Nadine Heredia y además a una amiga. El diario Ojo eran íntimos, ex colaboradora de Nadine Heredia destapa relación de La Primera Dama con Belaúndel Ocio. La periodista Maruja Balcarcel reveló que Martín conoce todo sobre Heredia y que tiene que hablar para salvar su vida. Y cerramos con los deportes Cambio en Perú. Jefferson Farfán, el buen Jeffrey, no está al 100% y Gareca alinearía a Joel Sánchez para jugar este miércoles con México. Además, la buena noticia, André Carrillo sale campeón de la Copa con Portugal en un partido en el que se venció 3 a 1. El Ministerio de Gobierno de Bolivia, que equivale al Ministerio del Interior aquí en el Perú, compartió en exclusiva ayer un video que muestra el preciso momento de la captura del prófugo ex asesor presidente Ollanta Humala, ahora investigado y preso en piedras gordas Martín Belagún de Ocio. El Ministerio de Gobierno de Bolivia, equivalente al Ministerio del Interior del Perú, compartió en exclusiva un video que muestra el preciso momento de la captura del dos meses prófugo ex asesor del presidente Ollanta Humala, Martín Belagún de Ocio. El material fílmico muestra cómo Martín Belagún de Ocio es detenido por los efectivos policiales de Bolivia. En el video también se escucha un diálogo entre Martín Belagún de Ocio y sus captores. Como se recuerda, el Ministerio de Gobierno de Bolivia informó a través de Twitter que el ex asesor de campaña de Ollanta Humala fue hallado escondido debajo de una cama, cuando la policía intervino el inmueble en el que se ocultaba, en la zona de Magdalena, cerca de la frontera entre Bolivia y Brasil. Luego de ser capturado, Belagún de Ocio fue entregado a las autoridades peruanas, posteriormente trasladado a Lima e internado en el penal Piedras Gordas, donde cumplirá una prisión preventiva por 18 meses. Fue interesante, por decirlo menos, ¿verdad, Chabeli, ver en este video el final de una persona que empezó fotografiándose en las playas, en los clubes, en los resorts, con la pareja principal, y termina arrastrándola en medias, en un short de pijama. No, ni medias tenía, ¿no? Descalzo, hincándose con las piedras del camino. Y escondido en un hueco debajo de la cama. ¿Qué tal final para alguien que fue tan, tan cercano a la pareja presidencial y que ahora está enfrentando tremendas acusaciones? 18 meses de prisión preventiva en el penal de Piedras Gordas de Ancón. Así es. Nosotros continuamos con este tema, precisamente, revisando que el presidente Ollanta Humala intentó justificar su inasistencia a la entrega de Martín Belagún de Ocio el pasado viernes, como todos vimos, manifestando que los presidentes no vamos a recoger presos. El presidente Ollanta Humala intentó poner fin a la controversia que causó su ausencia durante el acto de la entrega de su ex colaborador, Martín Belagún de Ocio, en la frontera con Bolivia, donde sí estuvo presente el presidente de Bolivia, Evo Morales, y quien además preguntó por él. Me parece que es inusual y poco... No es nuestra costumbre que los presidentes vayan a entregar o a recibir presos. Eso corresponde a la justicia. Nosotros no queremos hacer un uso político de un detenido. Con respecto a la presencia de Evo Morales en esta diligencia judicial, Ollanta Humala dijo que respeta su decisión. Nosotros respetamos las decisiones de cada gobierno. Si el presidente Evo Morales decidió estar ahí, es su decisión. Acá en el Perú, los presidentes no vamos a recoger presos. Ollanta Humala consideró una buena noticia la captura y extradición de Belagún de Ocio para que sea juzgado en el Perú. En esa línea reconoció las gestiones del presidente Morales en esta captura. El presidente Evo Morales ha hecho lo que tenía que hacer. Ellos lo tenían en una detención domiciliaria. Se les escapó por las razones que ya lo ha expuesto el presidente. Y lo mínimo que podía hacer el presidente Evo Morales era volver a recapturar. Humala Tazo aseguró no temer sobre lo que el detenido empresario pueda señalar ante las autoridades judiciales y que su principal preocupación era devolverlo al país para que sea juzgado. Y apenas sucedió esto, al toque desde Bolivia le respondió el ministro de la presidencia, precisamente Chaeli, Juan Ramón Quintana. Él dijo que fueron desafortunadas las palabras de nuestro presidente de la República y que si bien el presidente Boliviano Evo Morales fue a entregarlo hasta la frontera, esto respondía a un tema de política interna y de absoluto seguimiento a un caso que comprometía de alguna manera la relación entre ambos países. Y también desde Bolivia la fiscalía de ese estado ha anunciado que Martín Belogón de López habría pagado un millón de dólares a todas las personas involucradas en la fuga que ayudaron a escapar al ex asesor de Ollantumala. Y también el abogado detenido se ha manifestado desde Facebook y ha señalado que hay injusticia y opresión. Que tal abogado que recordemos llegó a pagar, según dijo, 8 mil dólares solo por la camioneta. Exacto. Muy bien, de otro lado, la aprobación del presidente Ollantumala sigue cayendo, según la encuesta de GFK. El mandatario tiene un respaldo del 18%, 8 puntos menos respecto al mes de abril. La aprobación a la gestión de Ollantumala como presidente de la República cayó 8% respecto al mes de abril y se situó en 16% según una encuesta publicada hoy por un diario local. El sondeo, realizado por GFK para la República, arroja que en el mes de mayo la aprobación a la gestión del mandatario llegó hasta el 16% y que el 77% de los encuestados desaprueba la labor de un mal atazo como máxima autoridad del país. La encuesta, realizada entre el 23 y 26 de mayo, también arroja un 73% de desaprobación al desempeño de la primera dama de la nación, Nadine Heredia, y solo 18% de aprobación. Bueno, vamos viendo que mes a mes se va reduciendo, ¿no? La puntuación respecto a la aprobación de Ollantumala. Recordemos cómo fue terminando un caso emblemático, el del presidente Alejandro Toledo, que terminó en un dígito, estaba entre 6-8% su aprobación y este era un tema sintomático, grave, porque estamos hablando del presidente de la República, ¿verdad, Chayli? Finalmente, habría que aclarar también que estas encuestas, estas mediciones, se hicieron antes de lo que han sido las denuncias de ayer en la noche. Que hemos visto que la primera dama, la señora Nadine Heredia, tenía una superamiga, qué rica amiga que tenía con esa tarjeta de crédito en donde había gastado 38 mil dólares. Si esto hubiera salido durante el momento de medición de las encuestas, ¿cómo hubieran resultado los números? Bueno, será cosa de esperar la siguiente encuesta, porque de hecho va a seguir bajando en la aprobación, tanto Ollantumala como Nadine Heredia, es muy probable que ocurra eso. Así es. Nosotros nos vamos a la primera pausa y volvemos, que es en compañía de los desayunos de Correo Yusil. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? Usil presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Sea un alumno sin fronteras. Estudia en Usil. Emprendedores que forman emprendedores. www.usil.edu.pe Mechoncitos, peluquería exclusiva para bebés y niños. Donde encontrarás todos los servicios especialmente pensado para ellos. Mechoncitos Peluquería, Avenida San Borja Norte, 617 San Borja. Teléfonos, Lima, 223-2247. Trujillo, 044-281-356. Te esperamos. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Usil TV. ¿Estás listo para una competencia espectacular? Corre la voz y forma tus equipos. Con el estreno de... ¿Sabes? ¡Juégalo! Nuevos concursos. Baila. Juega. Pon a prueba tus conocimientos y habilidades deportivas. Con los juegos más divertidos. Cada prueba es un reto. ¿Sabes? ¡Juégalo! Desde este martes, solo por Usil TV. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. Usil presenta sus 8 facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudie en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Seguimos en deportestelemundo.com con toda la cobertura mundialista. Todo el color y el análisis de esta Copa del Mundo. Hasta la próxima. Saludos desde Miami, amigos. Les habla Sammy Sadovnik para invitarlos a que sintonicen todos los fines de semana los partidos de ADECOPA aquí en su canal Usil TV para observar y disfrutar del mejor fútbol con los jóvenes y evidentemente toda la emoción del fútbol de ADECOPA. La invitación para que lo sigan aquí en Usil TV. Saludos. ADECOPA en acción por Usil TV. Me gusta y punto. Solo por Usil TV. Minuto 90. El primer festival internacional de cine de fútbol en el Perú. Del 28 al 31 de mayo en el Centro Cultural de España. Evento patrocinado por la Universidad San Ignacio de Loyola. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? Usil presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas. Conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Sea un alumno sin fronteras. Estudia en Usil. Emprendedores que forman emprendedores. www.usil.edu.pe Y vamos a repasar el panorama internacional. Miles de manifestantes salieron a las calles de las principales ciudades venezolanas para reclamar la libertad de quienes califican como presos políticos. El líder opositor Leopoldo López así lo convocó en un video clandestino desde la cárcel. Miles de venezolanos salieron este sábado a las calles de las principales ciudades del país para exigir la liberación de los presos políticos y protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, estamos esperando un cambio en Venezuela, un mayor futuro por nuestros hijos, por nosotros, por todos los problemas que hay políticos, sociales. Queremos un cambio, queremos un futuro. A solicitarle a este desgobierno que deje la violencia, que deje de torturar, que deje de satanizar a todas las personas que pensamos diferentes. El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, que ayer intentó, junto al exmandatario de Colombia, Andrés Pastrana, entrar a las cárceles donde están recluidos López y Ceballos, participó de la manifestación. Mire, lo que va a estar seguro es que la lucha de Leopoldo, de Daniel y de sus familias le va a traer a Venezuela elecciones, democracia y libertad y un rumbo diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos asesina? López y Ceballos están detenidos desde el primer trimestre de 2014, a disposición de la justicia bajo cargos de conspiración. La oposición los califica de presos políticos. Dos ingenieros palestinos han creado una máquina para potabilizar el agua en el mar de Gaza, donde el suministro tiene un oscuro futuro. Todos en la franja de Gaza saben que el agua está contaminada. Las autoridades locales dicen que hasta un 97% es demasiado peligrosa para su consumo. Las aguas residuales han contaminado los suministros y el bloqueo israelí ha llevado la situación a un punto crítico. En el último conflicto entre Israel y Hamas, más de 30 kilómetros de redes de agua fueron dañadas o destruidas. El agua es salada como el agua de mar y huele a alcantarilla. No es adecuada para la comida, para la cocina y ni siquiera sirve para lavar. Dos ingenieros locales aseguran tener la respuesta. Han construido una máquina para hacer potable el agua en el territorio costero. Puede tratar mil metros cúbicos al día, una nimiedad considerando que Gaza consume 180 millones de metros cúbicos de agua por año. El equipo está buscando 300 millones de dólares para construir una planta con mayor capacidad. Nos la hacemos ingeniado para encontrar una solución práctica para desalinizar el agua de mar y el agua común. Esperamos que los funcionarios apoyen este proyecto y construyan grandes plantas para desalinizar el agua de mar con esta tecnología. Gaza está sobre un acuífero costero. La capa debajo de la superficie contiene las aguas subterráneas. Pero los expertos advierten que podría ser inutilizable en 2016, ya que los niveles de agua subterránea disminuyen y son infiltrados por agua de mar. Sin arroyos perennes y con pocas precipitaciones, Gaza no tiene otras alternativas naturales. Tenemos un problema con los recursos naturales. La capacidad de producción del acuífero no debe exceder 60 millones de metros cúbicos por año. Pero ahora estamos extrayendo unos 200 millones de metros cúbicos. Así que debemos dejar de depender de este embalse y encontrar fuentes alternativas. Mientras que los residentes esperan una solución, muchos confían en los vendedores ambulantes que proporcionan agua filtrada. La franja de Gaza es hogar de casi 2 millones de personas. La ONU dice que la población crecerá en casi medio millón más en los próximos cinco años. Para entonces, se cree que el suministro local de agua potable podría terminarse. Hay un tema importante, Chabeli. Gaza, como hemos visto en las imágenes, no solo se encuentra en una zona de conflicto entre varios países, sino que está en un desierto. Y está en un desierto como está Lima, además. En estas zonas donde la napa freática, donde se extrae el agua, es cada vez más escasa. Si no hay iniciativas como esta de buscar la potabilización del agua, el futuro es, como decía la nota, más que oscuro. Hemos visto, por ejemplo, cómo hacen los submarinos, cómo hacen los portaaviones. Tienen plantas de desalinización de agua. Y bueno, no es el agua más sabrosa del mundo, pero por lo menos es agua potable. Estamos hablando de más de dos millones de personas que se van a ver afectadas directamente por esta medida positiva. Listo. Al menos 26 personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un ataque suicida contra una mezquita en una de las principales ciudades de Nigeria. Al menos 26 personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un ataque suicida este sábado contra una mezquita en la ciudad nigeriana de Maiduguri. Según las autoridades, el autor se hizo pasar por un fiel para entrar al recinto. Estábamos a punto de hacer la ablusión y entrar a la mezquita. Nos enteramos cuando llegamos al lugar que había explotado una bomba. Alrededor de 40 personas estaban orando en ese momento. Es muy difícil encontrar a un sobreviviente en este atentado. La mezquita está junto a un mercado que fue blanco de numerosos atentados en los últimos años perpetrados por el grupo islamista Boko Haram. La policía rusa detuvo a activistas por intentar organizar una manifestación del orgullo gay no autorizada en el centro de Moscú, en Rusia. Una decena de activistas intentaron organizar una manifestación del orgullo gay en el centro de Moscú. Pero la concentración no estaba autorizada. Eso bastó para que la policía rusa interviniera y detuviera casi todos sus participantes. Nosotros solo queríamos hacer una manifestación pacífica. Se han negado a dejar que protestáramos durante los últimos 10 años. Todo lo que está ocurriendo está totalmente fuera de los límites. Algunos civiles y contramanifestantes religiosos que atacaron con huevos a los activistas también fueron detenidos. No habrá ninguna manifestación. Los aficionados de fútbol de aquí no lo permitirán. En 2013, el presidente Vladimir Putin aprobó la legislación que prohíbe la difusión de la propaganda homosexual entre los menores. La ley ha sido ampliamente condenada en Occidente porque aviva la intolerancia. El pasado diciembre, Human Rights Watch alertó sobre un creciente número de ataques homófobos en Rusia, donde la homosexualidad fue despenalizada en 1993 y en 1999 dejó de ser clasificada como una enfermedad mental. Bueno, un poco de intolerancia en lo que estábamos viendo en las imágenes que hemos emitido, ¿no, Gastón? Sí, efectivamente. Y lo que venía escuchando en la noche, Beli, recién en el año 93 ha sido despenalizado el ser homosexual en Rusia. Como si fuera un delito, ¿no? Un delito condenado a muerte en los países más fundamentalistas. Estamos ya 15 años del siglo XXI y no es posible de que hayan derechos civiles que todavía te puedan enviar a la cárcel o a un paredón. Bueno, cambiando de tema, el balance de víctimas por los ataques llevados a cabo por helicópteros del régimen sirio subió 71 civiles muertos. El mismo día, el grupo Estado Islámico dinamitó la prisión de Palmira. Al menos 71 civiles, entre ellos mujeres y niños, murieron el sábado en Alepo a causa de los ataques con bombas de barril de las fuerzas leales al régimen del presidente Bashar al-Assad. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que los ataques iban dirigidos a dos zonas concretas, una en manos del grupo Estado Islámico y otra en dominio de los rebeldes sirios. Estiman que se trata de una de las mayores masacres cometidas por la aviación de ese país. El conflicto sirio comenzó en marzo de 2011 con manifestaciones pacíficas contra el régimen del presidente Bashar al-Assad y se convirtió luego en una compleja guerra civil. Pero el panorama de Siria es aún más complicado, con los rebeldes yihadistas dominando la mitad del territorio del país. El Observatorio de Derechos Humanos informó también que este sábado el grupo Estado Islámico, que hace 10 días tomó la antigua ciudad siria de Palmira, dinamitó una histórica cárcel, símbolo de la represión del régimen de los Assad en los años 80. Quienes hayan estado siguiendo el tema de estos ataques en Siria, un detalle inicial, mucha gente ignora por qué se llama ISIS, que es el nombre en inglés del Estado Islámico, pero el nombre completo es el Estado Islámico en Siria e Irak. Es estos dos países, que eran originalmente Persia, como se sabe, donde el Estado Islámico está teniendo sus cotas de brutalidad más altas y lo que ha pasado en Palmira debería alarmarle a la comunidad internacional en su completo. No solo han dinamitado ya la prisión de Palmira, Palmira tiene una de las ruinas que han sido declaradas patrimonio universal de todos los seres humanos por la ONU hace unos pocos años y estamos a punto de ver que los más radicales fundamentalistas en cualquier momento destruyan estas ruinas, como hemos visto en el siglo XIX que el Partenón, este tremendo monumento griego, fue destruido por los turcos durante una guerra fratricida. Nosotros vamos a seguir atentos a este tema y mientras tanto les vamos a seguir informando que unos 4.200 inmigrantes fueron auxiliados en el Mediterráneo el pasado fin de semana. Así lo anunciaron los guardacostas italianos que coordinan las operaciones y precisaron que se encontraron, lamentablemente, 17 cadáveres. La crisis en el Mediterráneo continúa. Unos 4.200 inmigrantes fueron auxiliados este viernes por guardacostas italianos que precisaron que hallaron 17 cadáveres en diversas embarcaciones. La causa de muerte no fue informada, pero en otras ocasiones la guardacostera señaló que la deshidratación, la alternancia de calor y frío, la violencia sufrida antes de zarpar o incluso en la travesía son las causas habituales de muerte. El total de personas auxiliadas en 24 horas es uno de los más altos en los últimos años. La Comisión Europea pidió el miércoles a los países de la Unión que se hagan cargo de los 40.000 solicitantes de asilo oriundos de Siria y Eritrea. Un día después de su reelección como presidente de la FIFA, Joseph Blatter declaró estar afectado por los ataques debido al escándalo de corrupción en el máximo ente del fútbol. El presidente reelecto de la FIFA, Joseph Blatter, declaró este sábado que se ha visto afectado por los ataques recibidos tras el escándalo de corrupción en la FIFA. Se refirió a los estadounidenses diciendo que tienen derecho a hacer las investigaciones que consideren, pero insinuó que la forma en la que procedieron tiene que ver con que no consiguieran ser sede del Mundial 2022, atribuido a Qatar. Para el presidente de la Asociación de Fútbol Inglés, las investigaciones de Estados Unidos darán más que hablar. Hay un problema con la FIFA, pero no creo que lo que sucedió vaya a ser que el problema termine. Creo que las investigaciones de Estados Unidos van a dar mucho más. Apuesto que el señor Blatter no estará allí en cuatro años. Pase lo que pase, él se habrá ido, en cuyo caso podemos elegir a alguien para arreglar el mundo del fútbol. Por otra parte, la UEFA se reunirá el próximo 6 de junio para decidir cuáles serán las relaciones futuras con la FIFA. Ante los rumores de una posible separación, su presidente Michel Platini declaró que se opone a la medida extrema. Finalmente, Blatter confirmó que no habrá cambios en la composición y reparto de las plazas por continentes en los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, con 32 equipos participantes y el mismo cupo para cada continente. Qatar 2022, Rusia 2018. A ver si siquiera llegamos a Qatar 2022, ¿verdad, Chabeli? Y a ver también si la FIFA... Un poco difícil, ¿no? ¿Qué es tan más difícil? ¿Que la FIFA se arregle o que Perú vaya a un Mundial? Que Perú vaya al Mundial. Más difícil todavía, ¿no? Es más difícil, es casi imposible. Y si contamos que la FIFA ha tenido en 111 años solo 8 presidentes, porque el señor Valdés se ha vuelto a reelegir, no tenemos un noveno presidente en más de un siglo. Pero dice que es positivo que se haya reelegido para que así pueda explicar toda la red de corrupción del cual se denuncia en este caso. Algunos señalan eso. Claro, positivo porque quiere borrar todas sus trazas. Recordamos cuando el señor... Pero el otro candidato dejó, o sea, se retiró. ¿Y tú crees que ha sido gratis? También, exacto. Fue un poco sospechoso. Era un príncipe, ¿no? Más que sospechoso, sí, sí, sí. Acá desde el switcher más de uno está diciendo que quiere irse a mudar y trabajar en la FIFA. ¿Y por qué no? Me parece que es la gallina en los huevos de oro en la FIFA. Ahora que mencionas esto del señor Valdés, recordemos cuando Augusto Pinochet, por ejemplo, dejó la presidencia de Chile después de una larga, sangrienta dictadura. Él dijo que quería ser todavía jefe de las Fuerzas Armadas durante dos años y era evidente que lo que quería era barrer bajito la alfombra, pues no, como parece que podría ser el señor Valdés. Bien, el dinero está en el fútbol también. Sí, 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 el dinero está en el fútbol. Y nosotros regresamos con más en los desayunos de Correo Yusil. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? Usil presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Sea un alumno sin fronteras. Estudia en Usil. Emprendedores que forman emprendedores. www.usil.edu.pe Mechoncitos, peluquería exclusiva para bebés y niños. Donde encontrarás todos los servicios especialmente pensado para ellos. Mechoncitos Peluquería, Avenida San Borja Norte, 617 San Borja. Teléfonos, Lima, 223-2247. Trujillo, 044-281-356. Te esperamos. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Estás listo para una competencia espectacular. Corre la voz y forma tus equipos. Con el estreno de... ¿Sabes? ¡Juégalo! ¡Nuevos concursos! ¡Baila! ¡Juega! Pon a prueba tus conocimientos y habilidades deportivas. Con los juegos más divertidos. Cada prueba es un reto. ¿Sabes? ¡Juégalo! Desde este martes. Solo por Usil TV. ¡Juégalo! 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 Estoy en Carrillo y este es el troco de Perúan. Sí, gol. El lanzo de Carrillo va a chutar y gol. Grande gol de Perúan de Carrillo. En 57 minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo André Carrillo. Un saludo para la gente de UCIL TV. Y para el torneo ADECOPA. ADECOPA en acción por UCIL TV. Hay ocho maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud, derecho, educación, administración hotelera, turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. UCIL.EDU.PE Ya es momento de hablar de deportes con Renzo Dulanto, jefe del pool de deportes de Pensa. ¿Cómo estás, Renzo? Muy bienvenido, como todos los lunes. ¿Cómo estás? Buenos días. Este miércoles Perú se enfrenta a México por la Copa América. ¿Qué expectativas ante este partido? Bueno, en realidad no es que se enfrenta a México por la Copa América. Es un partido de preparación para la Copa América. Ay, lo siento. En la Copa América recién se inicia el 11 de este mes, de junio. Ya iniciamos junio, la mitad del año estamos ya en una Copa América en donde el mismo Ricardo Gareco lo ha mencionado. Hay que jugar de a pocos y el objetivo, como menciono, es ir de a pocos pensando en lo que va a ser la eliminatoria hacia Rusia 2018. Finalmente un sparring decente, ¿no? México es un equipo que acaba de venir a hacer un buen papel en el Mundial. Ya no estamos peleando, con el perdón del caso, con Jamai, Kazurinam, ¿no? Eso, ¿México es un equipo de peso para que nos permita evaluar nuestra preparación en cara a la Copa América? El tema es que México no viene con toda su gente, no viene con su mejor plantel, digamos. ¿Cicharito? No, no. El único más o menos conocido, o bueno, sí conocido, es Rafael Márquez. El Rafael Márquez que jugó en el Barcelona, jugó el paseo de fútbol por Europa. O sea, en teoría va a estar fácil el partido con México. Lo que pasa es que... Para Perú creo que nunca va a estar fácil. Claro, lo que pasa es que es un partido amistoso, es un partido de preparación, es un partido... Ah, como mencionas que no van a venir las grandes figuras de México. Claro, sí, sí, pero como te menciono, ¿no? O sea, a Gareca no le importa si es un partido fuerte, difícil, fácil. Lo que importa es que el funcionamiento de Perú funcione, valga la redundancia, se haga un buen partido, que tenga piezas de recambio, que tenga recursos a la hora de atacar, recursos a la hora de defender y que se haga un partido interesante. Hablando de recambios, háblanos un poco de la portada de hoy del Bocón, por ejemplo, este famoso cambio, ¿no llega a Jeffrey en su mejor momento? ¿Qué va a pasar? Sí, bueno, ayer hemos tenido la información, ayer no entrenó Perú, pero tuvimos la información de que no está al 100% físicamente, parece que lo han querido recuperar demasiado rápido en el Schalke 04, porque él venía de una lesión muy larga, casi ocho meses sin jugar. Y estuvo desaparecido, claro. Y estuvo desaparecido, no se sabía mucho de él, del equipo del Schalke ganaba, perdía, pero Farfán no aparecía. Al margen, ni en banca aparecía. Ahora se menciona que Farfán todavía no está al 100% y lo que importa es que llegue a la Copa América. Si no juega el miércoles, no importa. Lo que importa es que llegue a la Copa América. Y de las otras figuras como Vargas, Claudio Pizarro, Guerrero, ¿cómo llegan a esta...? Claudio Pizarro llega sin mucha continuidad, muchos sabemos los memes que le hacen por no aparecer demasiado en el equipo titular del Bayern Múnich. Solo campeona. Solamente campeona, aparece en la foto, juega muy poco, es cierto, pero bueno, viene bien, está bien físicamente, está bien en cuanto a la parte médica. Y Guerrero también viene muy bien. Y Vargas siempre tenía un problema de sobrepeso, Juan Vargas. Vargas recién va a llegar hoy día a Lima. Vamos a estar pendientes a su llegada, obviamente. Pero está bien de peso, va a poder correr. Él está bien, simplemente no está siendo muy tomado en cuenta por su técnico allá en la Fiorentina. Dicho sea de paso, ayer el equipo de la Fiorentina logró clasificar a la Europa League. Ah, interesante. Ahora que menciona Chabelli el tema este de Vargas, ¿qué va a pasar con estos cuatro fantásticos? Van a estar los cuatro, ¿tú crees sería bueno verlos a los cuatro juntos en la Copa América? Contra México no, en la Copa América vamos a ver cómo llegan. Vamos a ver qué es lo que plantea finalmente Ricardo Gareca. Me inclinaría, no porque yo quiera, sino que considero que Ricardo Gareca los va a poner. En algún momento, no sé si en todos los partidos, no sé si en todo momento, no sé si de titulares todos los partidos, pero yo creo que en algún momento van a estar los cuatro fantásticos. ¿Pero será el esfuerzo de traer a cuatro monstruos como ellos para no tenerlos a titularnos un poquito o desperdiciar recursos y talento? Puede ser, pero mucha gente ya pide por otros. Mucha gente piensa que los cuatro fantásticos ya fueron. ¿Ya fueron? ¿Tiene que 37, 38 años? Sí, los cuatro ya están arriba de los tres. En estos amistosos no es bueno, mejor probar con gente joven, ya no con gente mayor, porque 37, 38 en el fútbol ya es bastante mayor. Por eso menciono, por eso menciono que va a probar mucho, va a jugar Llobal Sánchez. Sí, el equipo titular sería con Diego, perdón, Pedro Galés en el arco, Advíncula, Carlos Zambrano con Carlos Asco en la saga, Yair Céspedes por izquierda, Bayón con Lobatón, Joel Sánchez, Cristian Cueva, Jordi Reina y Pablo Guerrero. Hay gente joven como Reina, como Sánchez, como Cueva. Y que están pasando un buen momento, ¿no? Sí. Y hablando de un buen momento también, el buen André Carrillo, que acaba de salir campeón también en Portugal. Sí, de hecho es meritorio lo que ha hecho André Carrillo en la Copa de Portugal. 3-1 ganaron. Ganaron en un partido interesante. La Copa de Portugal es como decir, no sé, el torneo del Inca, la Copa del Rey. Él no estará, ¿no? Sí, él llega mañana recién. Ah, llega mañana. Ha jugado ayer, por eso no está todavía aquí. Algunos tienen que cumplir el calendario deportivo, evidentemente, con sus equipos. ¿De qué juega él? Él es un extremo, es un extremo por derecha, por izquierda. Creo que por derecha se ubica a lo mejor. Consideramos que le falta un poco de gol, pero es un jugador quimboso, es rápido, retorna bien por la banda. Y de hecho va a ser importante para Gareca. Y el tema de la motivación siempre es importante, ¿no? Viene a ser campeón, que no es poco, ¿eh? Viene a ser campeón y pensamos que podría ser una pieza importante, ¿no? Vamos a ver si lo toma en cuenta Ricardo Gareca como titular. Yo creo que podría ser titular. Pero lo que tú mencionas, la falta de gol es el gran drama de Perú. Pizarro siendo el capitán, siendo delantero neto. ¿Cuántos goles hizo, por ejemplo, en la última Copa América, en las últimas eliminatorias? ¿Uno, dos? Sí, obviamente que le falta el gol a Pizarro. Bueno, Guerrero es el salvador, obviamente, en los últimos torneos es el que todos los hinchos lo quieren y es el que más goles ha metido. En la última Copa América él fue el golear con cinco goles. Pizarro no jugó por una lesión, justo vino, entrenó todo y estaba lesionado y no pudo ir a la Copa América. Luego de México, ¿viene otro partido amistoso? No, ese es el último partido amistoso. La selección queda concentrada durante toda esa semana entrenando y viajan el día nueve hacia Chile, hacia su sede de Temuco, en donde va a debutar ante Brasil el día 14. ¿Qué tal el debut, no? Debutar ante el equipo que se sede de la Copa del Mundo, un equipo que es futbolero por naturaleza, el único equipo del mundo que jamás ha perdido un mundial y para remate que le metieron 7 a 1 en su casa y que va a querer venir a lavar su nombre pero con el sangre en el ojo, o sea, van a venir pero... Sí, es un debut complicado. Por decirlo menos. Por ejemplo, Carlos Asco es aquí en una entrevista propia a El Bocón, dice Le mandaré en camilla a Neymar. Bueno, es la ilusión de los defensas que van a marcar a Neymar que está endiablado, imparable, con ese tridente espectacular en el Barcelona entre Neymar, Suárez y Messi. Neymar es uno de ellos, Neymar va a jugar ante Perú Y Careca estaría desarrollando alguna estrategia que lo pueda diferenciar un poco de los técnicos anteriores y que permita ver a la selección un poco más, no sé, más... Compacta, digamos. Y que vaya al ataque, ¿no? No vaya tanto a la defensa, sino al ataque. Lo que pasa es que todos esperan eso, todos esperan que sea compacto, muy ordenado y que cuando haga, cuando salga a atacar, haga daño en una, dos o tres situaciones. Pero Careca podría garantizarnos eso. Careca tiene este tiempo de trabajo antes de la Copa América, no es demasiado, no es mucho pero nadie tiene mucho tiempo, o sea, ninguna selección tiene mucho tiempo entonces lo que tiene en esos momentos... Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que tiene que trabajar mucho en la definición preparar la parte psicológica y mental es muy importante a la hora de definir, a la hora de estar a puertas al arco el jugador tiene que estar libre, tiene que estar mentalizado y que tiene que meterla porque son muy pocas opciones para... Y esos últimos cinco, diez minutos que a Perú en cada partido esos cinco, diez minutos son donde lo terminan vacunando siempre. Descansancio y bueno, personalidad, ¿no? Que le falta al peruano, sabemos. Yo era con Careca, recuerdo mucho, no sé si Chabeli, tú seguiste la última Copa América con Marcarián, que Perú hizo una campañaza y ya querían que ponerlo Marcarián los billetes de cien soles, Marcarián presidente de la república. Y después vino la eliminatoria y al fulano lo querían perseguir hasta con pistola, o sea... Lo que pasa es que nos dimos cuenta, y el mismo Marcarián lo mencionó, ¿no? La Copa América es un torneo totalmente distinto a las eliminatorias. Las eliminatorias es para ir al mundial, es un torneo largo, hay lesiones, hay situaciones. En cambio, en la Copa América, tú tienes uno, dos, tres partidos para pasar a la siguiente ronda. Son intensos, son cada tres días un partido. Si pasas a la siguiente ronda, puedes seguir avanzando dependiendo de lo que hagas en ese partido. Bueno, no solamente preparación, sino también problemas de disciplina que hemos visto en los chicos de la selección y esperemos que en esta ocasión no se repite, que se portan bien, por favor. Que piensen en entrenamiento, que realmente se concentren, que están concentraciones. Por favor, no, nadie, nadie, gol de los incas, nadie. De chicas. Estamos esperando a muchos días. Y para despedirnos ya, Renzo, gracias por estar aquí como todos los lunes. Cortito, ¿te animas a dar un pronóstico para este miércoles? ¿Qué crees que puede pasar? Yo creo que Perú puede ganar 1-0 o 2-1. 1-0 o 2-1. Sí, o sea, como menciono, el partido, el resultado en sí me parece que no es tan trascendente. Lo importante es que Perú tenga opciones, tenga variantes y pueda hacer lo que Gareca plantea. Para finalizar también nada más, en el Bocón tenemos especiales durante esta semana de la Copa América. Sí, sí, lo hemos estado viendo. Hay una parte que te gusta mucho ahí. He visto, he visto, sí. Esa es la nueva... Sí, la contraportada, lo que quiere mostrar Gastón. Jamás. Siempre van a ver, en esas páginas siempre van a ver curiosas son chicas. En las notas curiosas. Sí, curiosas. Listo, vamos a un clase. Gracias muchachos. Hasta luego. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? UCIL presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Sea un alumno sin fronteras. Estudia en UCIL. Emprendedores que forman emprendedores. www.ucil.edu.pe Mechoncitos, peluquería exclusiva para bebés y niños. Donde encontrarás todos los servicios especialmente pensado para ellos. Mechoncitos, peluquería, avenida San Borja Norte, 617 San Borja. Teléfonos, Lima, 223-2247. Trujillo, 044-281-356. Te esperamos. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa. La realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y UCIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV. ¿Estás listo para una competencia espectacular? Corre la voz y forma tus equipos. Con el estreno de... ¿Sabes? ¡Juégalo! Nuevos concursos. Baila. Juega. Pon a prueba tus conocimientos y habilidades deportivas. Con los juegos más divertidos. Cada prueba es un reto. ¿Sabes? ¡Juégalo! Desde este martes. Solo por UCIL TV. Hay 8 maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus 8 facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio, ciencias de la salud, derecho, educación, administración hotelera, turismo y gastronomía, humanidades, ciencias empresariales e ingeniería. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman a emprendedores. UCIL.edu.pe Y ya está con nosotros Mónica Abarca. Ya tiene 23 años. Es ganadora de la competencia de Impacto Global Perú 2015 por crear un dron capaz de detectar la contaminación del aire. Eres ingeniera mecatrónica, 23 años. ¿Cómo nació esta idea de tener un dron que pueda servir y pueda detectar a lo que es la contaminación del aire? Bienvenida. Bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, esta idea surgió como mi tesis de pregrado cuando me estaba a punto de graduarme de ingeniería mecatrónica. Y bueno, la desarrollé con mi asesor y el coinventor de este dron, que es Francisco Cuellar, en la católica. Y bueno, queríamos aplicar una tecnología que ya existía y que estaba creciendo, que son los drones, ¿no? Pero darle una aplicación de mayor impacto y más significativa, ¿no? Entonces, atacamos uno de los grandes problemas, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel global, que es la contaminación, ¿no? ¿Dónde hicieron sus primeras pruebas de campo? ¿Fue particularmente en Lima, en algún punto de la ciudad? ¿Lo sacaron fuera del casco urbano para hacer los primeros ensayos? Las pruebas, recién estamos en proceso justamente de las pruebas, porque hace un mes que hemos terminado de ensamblar por completo todo y estamos haciendo ahora las pruebas iniciales, por ahora en el campus de la universidad. Y ahora lo queremos llevar a las estaciones de monitoreo del CENAMI, una que tiene, por ejemplo, en campo de Marte, y comparar los valores que nos da la estación con los valores que estamos midiendo nosotros. ¿Tiene sensores este drone? ¿Y qué es lo que indica? No sé si nos puedes explicar un poco el nivel de contaminación, contaminación baja, contaminación alta, ¿cómo se produce? Bueno, envía información de la concentración de los gases contaminantes, ¿no? Son varios gases contaminantes, según la Organización Mundial de la Salud, son cinco en especial, ¿no? Esos cinco gases, entre los cuales está monóxido de carbono, son, entre otros, los sensores captan la información y le envían a un programa que hemos desarrollado en Android, en una tablet, para que se visualice de manera más amigable. Ahora que mencionas este sistema operativo del Android, ¿ustedes han previsto, quizás, cuando ya tengan al completo desarrollo este proyecto, que pueda ser una aplicación compartida, que la gente que dice, uy, voy a ir a la avenida Bancai, por ejemplo, que es de lo más contaminado en Lima. Voy a revisar a través de esta aplicación cómo está el tema. Claro, sería un futuro de esta aplicación, ¿no? Ahorita lo hemos desarrollado en Android para que sea open source, ¿no? Y, este, como tú mencionas, eso sería, es un buen punto, me da una buena idea. ¿Y en qué industrias podría funcionar? No sé si lo han llevado al Ministerio del Ambiente, han presentado el proyecto. Bueno, al Ministerio del Ambiente aún no, este, pero la aplicación que le hemos dado inicialmente es al sector minero, ¿no? Que es el más importante, el más grande de nuestro país y el que... ¿Por qué es el sector minero? Porque es uno de los que mayor contaminación genera, ¿no? Justo ahora tenemos varios problemas de contaminación en el sector minero. Y de los que mayor regulación necesita, justamente, ¿no? Entonces, este, lo difícil del sector minero es que está ubicado, las minas están ubicadas en geografía, en un lugar geográfico muy, muy difícil, ¿no? Este, alto, muchos metros sobre el nivel del mar, donde la densidad del aire es muy baja, tan baja que los drones comerciales generalmente no pueden, o disminuye su tiempo de vuelo, o algunos simplemente no pueden levantarse porque hay muy poca densidad de aire, ¿no? Entonces, nuestro diseño también está justamente para que el drone funcione en lugares tan difíciles como 5.000, 5.500 metros sobre el nivel del mar. Ahora que mencionas entornos difíciles de trabajo, hace dos meses entrevisté al director de la NASA que vino acá al Perú y nos habló de este proyecto para ir a Marte, supone para el año 2030. Hablamos de este campo de entrenamiento en Utah y resulta que tú has estado en ese campo de entrenamiento, en el desierto de Utah, en Estados Unidos. Así es. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Bueno, fue en el año 2013 que fuimos 5 estudiantes peruanos a esta estación de simulación de la vía en Marte, en Estados Unidos, en el desierto de Utah, justamente. Y bueno, todo fue por la iniciativa de un peruano en Estados Unidos que trabaja en The Boeing Company, justamente en Advanced Space Exploration Program, o sea, está metido todo lo que es aeroespacial, ¿no? Y Alejandro Díaz, quien es la persona a la que les hablo, siempre lleva a estudiantes americanos a realizar proyectos con él en esta estación. Y como los peruanos sentían una necesidad de apoyar más al país. A los internacionales. Claro, ¿no? Entonces dijo, bueno, en vez de llevar a estudiantes americanos este año voy a llevar a estudiantes peruanos. ¿Y qué mérito hiciste tú para que te escojan? Ahí yo todavía estaba en pregrado, así que estaba buscando a gente que, o a chicos que hayan tenido la experiencia de vivir solos, justamente todos habíamos tenido la experiencia de algún intercambio, yo estuve 6 meses en Alemania viviendo sola, allá por intercambio estudiantil, otro compañero que era del interior del país siempre vivía en Lima solo, entonces buscaba gente, personas que podrían adaptarse rápidamente a ese tipo de situaciones donde nadie nos conocíamos, ninguno de nosotros nos conocíamos, ahí fue que recién surgió la amistad. Y la simulación fue fuerte, ¿no? Porque no era tanto tiempo, eran dos semanas, pero ya estás viviendo con personas que no conoces en un entorno cerrado por dos semanas, ¿no? Y eres ingeniero mecatrónico, por ejemplo, este tipo de habilidades que has desarrollado podrían ser utilizadas en Marte, ¿te es atractiva la posibilidad de ir a colonizar Marte, por ejemplo, en este proyecto de la NASA del 2030? Me atrae mucho los temas aeroespaciales, el tema aeroespaciales es algo en lo que me quiero dedicar, lamentablemente no voy a poder ser acá en Perú porque nuestro avance, nuestro desarrollo aeroespaciales está muy lejos de lo que está Estados Unidos, entonces voy a irme a hacer la maestría a Estados Unidos y dedicarme a ese rubro, ¿no? Y ya más adelante conmigo irás a regresar al Perú y dar algún feedback de lo que he hecho allá, ¿no? Claro, justamente eso es lo que te íbamos a preguntar, ¿no? Los proyectos que tienes de pronto, porque tienes 23 años, eres muy joven y ya tienes varios logros en lo que es tu carrera, ¿no? Ingeniería mecatrónica, ¿qué proyectos de forma inmediata tienes? Bueno, ahora estoy súper emocionada por esta experiencia que voy a tener en Singularity University, me estoy yendo ya en dos semanas nomás a Silicon Valley, justo dentro del Centro de Investigaciones de NASA, o sea, estamos a un paso, caminamos y entramos a NASA, no hay ningún problema. Y entonces va a ser una experiencia increíble. ¿Y qué va a pasar con el dron, el que has estado elaborando? Bueno, la idea es que allá nos van a enseñar sobre las últimas tecnologías exponenciales que existen en el mundo, para justamente atacar problemas a nivel global, como es medio ambiente, educación, salud, pobreza, entre otras, ¿no? Y la meta es que tú crees una solución en un grupo que impacte a más de mil millones de personas. Entonces, ellos están atacando una gran cantidad de población, ¿no? Este, yo, mi objetivo es ir con mi idea del dron, pero estando allá voy a estar con otras personas que también tienen grandes ideas y vamos a trabajar en conjunto, ¿no? ¿Ya han tenido, Mónica, propuestas o ustedes tienen quizás la propuesta de industrializar este proyecto, hacerlo comercial, algún inversor ha mostrado interés en el proyecto? Ahorita estamos en proceso de entrar al sector, justamente, empresarial. Nosotros, bueno, yo soy del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria de la Católica y trabajo, y lo que hacemos netamente es investigación, ¿no? Investigación, quizás no con fines comerciales, ¿no? Porque somos parte de la universidad. Pero ahora que ha tenido este impacto, este dispositivo, este dron que hemos creado, ya la universidad inclusive nos está impulsando a entrar un poco al sector empresarial y ver cómo podemos comercializarla, como dicen. Yo te quería pedir para ir ya cerrando la entrevista a finalizar. Mucha gente va a ver esta entrevista y le puede haber interesado la ingeniería mecratológica. Cortito, cuéntanos, ¿qué puede ver un alumno de quinto de media que quiere estudiar esto? ¿En qué se va a especializar? ¿Con qué habilidades va a graduarse? Bueno, la ingeniería mecratónica tiene dos grandes ramas, la robótica y la automatización de procesos. Este, yo ahorita me estoy especializando en la robótica, ¿no? Pero si te quieres ir al sector industrial, empiezas como ABB, Alicorp, AGE, mismo con Matzo donde yo trabajé, te especializas en automatización. Tienes que tener ciertas habilidades para postular a una carrera como esta, ¿no? Bueno, lo importante de ingeniería mecratónica es que ves... Los números, tenerlos, pero... De lo que es la mecánica, la electrónica y el control, ¿no? Entonces, tienes que tener gustos por esas tres ramas, ¿no? Entonces, si te gusta solo la mecánica, no te recomendaría que estés en catrónica porque vas a ver también programación, vas a ver electrónica, ¿no? Muy bien, Mónica, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente por estos grandes logros que nos enorgullecen a todos. Gracias por estar acá. Y nosotros, como todos los días, nos vamos a hacer un recorrido por las agencias, las diferentes redacciones del grupo E-PENSA para ver la Agenda Perú. En la redacción Norte, Correo Lamballegue anuncia que a partir de esta semana los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo acatarán una huelga en reclamo a mejoras salariales. En Correo Piura se informa que los trabajadores de la empresa prestadora de servicios de saneamiento EPS, Grau, tendrían aceptar la iniciativa de privatizar la empresa de agua potable. En la redacción Centro, Correo de Huancayo denuncia que una de las principales plazas de la ciudad, la Plaza Guamanmarca, ha sido tomada por las escenas de ambulantes. Los pobladores critican a la comuna por no hacer nada al respecto. Mientras que Correo de Ayacucho dio a conocer un informe del Centro de Emergencia de Mujer que revela que uno de cada 20 hombres es violentado física y psicológicamente por su pareja. Y destaca que este número tiende a incrementarse. En la redacción Sur, Correo de Arequipa estará presente en la conferencia de prensa que detallará lo realizado durante el fin de semana por la Policía Nacional en la zona del conflicto minero de Tía María. Por su parte, Correo de Maquegua estará presente en la conferencia de prensa en la Comisaría de San Antonio. Región policial informará de incautación de marihuana a las 8 y 30 horas. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es ¿cómo alcanzarlas? Usil presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Yoni, te quise ver, te loco. Joder, Yoni, te creo, que buen canje. Estudia en Usil, emprendedores y emprendedores. www.usil.edu.pe Mechoncitos, peluquería exclusiva para bebés y niños. Donde encontrarás todos los servicios especialmente pensado para ellos. Mechoncitos Peluquería, Avenida San Borja Norte, 617 San Borja. Teléfonos, Lima, 223-2247. Trujillo, 044-281-356. Te esperamos. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. ¿Estás listo para una competencia espectacular? Corre la voz y forma tus equipos con el estreno de... ¿Sabes? ¡Juégalo! ¡Nuevos concursos! ¡Baila! ¡Juega! Pon a prueba tus conocimientos y habilidades deportivas. Con los juegos más divertidos. Cada prueba es un reto. ¿Sabes? ¡Juégalo! Desde este martes, solo por Usil TV. ¡Juégalo! Hay ocho maneras de conquistar el mundo. Usil presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudie en Usil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. Usil.edu.pe Seguimos en deportestelemundo.com con toda la cobertura mundialista. Todo el color y el análisis de esta Copa del Mundo. Hasta la próxima. Saludos desde Miami, amigos. Les habla Sammy Sadovnik para invitarlos a que sintonicen todos los fines de semana los partidos de ADECOPA aquí en su canal Usil TV para observar y disfrutar del mejor fútbol con los jóvenes y evidentemente toda la emoción del fútbol de ADECOPA. La invitación para que lo sigan aquí en Usil TV. Saludos. ADECOPA en acción por Usil TV. Me gusta y punto. Solo por Usil TV. Minuto 90. El primer festival internacional de cine de fútbol en el Perú. Del 28 al 31 de mayo en el Centro Cultural de España. Evento patrocinado por la Universidad San Ignacio de Loyola. Comunicación de la Universidad San Ignacio de Hoyos аты. Lil�대ja. Ocupación de la Universidad San Ignacio de la Universidad San Ignacio de Obes. Comunicación de la Universidad San Ignacio de la Universidadables陽 hace una gran lista web. ¡Gracias por ver! 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 amarillos, Los Simpsons. Bueno, se ha desatado una polémica también en las redes sociales, en Internet, Twitter y Facebook. Resulta que muchas personas dicen que el capítulo final Los Simpsons ya se habría estrenado en el 2011. Seguidores de Los Simpsons que de repente se conectaron a esta serie este año o el año pasado, les aconsejo que busquen en Internet fiestas de un futuro pasado. Lo van a poder encontrar en algún canal de YouTube o en unas páginas que ya están publicando, como les mencioné, en las redes sociales. Bueno, les cuento un poco de este capítulo para quienes no lo han visto y, bueno, quieren bublar o están interesados. Arranca con el Día de Acción de Gracias, donde May les pide a su familia que se tomen una fotografía de recuerdo. Los padres y los hijos se juntan en el sillón y a raíz de eso se empiezan a mostrar aproximadamente unos 30 retratos que narran el trasfondo de lo que vendría a ser el futuro de Los Simpsons y acá 30 años cómo se ve. Se dice que eso se habría producido en el 2011, diciembre exactamente, cuando los actores de reparto de doblaje y la cadena Fox tuvieron una discusión por un tema de aumento de sueldo que no les quisieron dar y decidieron entonces ponerle fin a la serie. ¿Cierto o no? Resulta que nosotros seguimos disfrutando de esta serie a diario y, bueno, para los que no tienen tiempo en casita, de repente también pueden buscarla por Internet. Eso sería todo. Conmigo hasta aquí se despide Fiorella Vidal. Saludos para todos. Grande Fiorella con los comentarios de la serie de televisión. Yo soy fanático de Walking Dead. La empecé a ver hace poco, hace menos de un año. Me pegué totalmente, he visto todos los capítulos y los fanáticos estamos esperando que se reinicie la temporada este octubre. Y también se habla de una serie paralela a Walking Dead, se llama Fear the Walking Dead, que cuenta la historia de otros sobrevivientes de este apocalipsis zombi, que son totalmente distintos a los que conocemos. Se va a estrenar paralelamente, aunque antes se decía que iban a estrenarse meses antes de la temporada nueva, pero parece que se va a estrenar casi igual. Así que vamos a tener The Walking Dead por partida doble, Chabeli. Y en unos minutos ya conversamos con nuestro invitado Carlos Vilches, quien nos hablará sobre su película Macho Peruano que se respeta. Y te cuento, Chabeli, que si siguen las proyecciones de la taquilla, Macho Peruano que se respeta se convertiría en la segunda película peruana más vista del año, después de Asumare. Así que todo eso nos va a comentar Carlos Vilches después del corte. Cada gran ciudad en el mundo es una gran oportunidad para ti. La pregunta es, ¿cómo alcanzarlas? UCIL presenta más de 170 alianzas estratégicas. Estudia en las universidades más importantes del mundo. Habla en distintos idiomas, conoce nuevos amigos y vive nuevas experiencias. Ahora grítale al mundo que estás preparado para trabajar en el lugar que tú elijas. Empresas líderes te abrirán las puertas. Sea un alumno sin fronteras. Estudia en UCIL, emprendedores que forman emprendedores. www.ucil.edu.pe Mechoncitos, peluquería exclusiva para bebés y niños, donde encontrarás todos los servicios especialmente pensado para ellos. Mechoncitos, peluquería. Avenida San Borja Norte, 617, San Borja. Teléfonos, Lima, 223-2247. Trujillo, 044-281-356. Te esperamos. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos. En casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y UCIL te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y UCIL. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por UCIL TV. ¿Estás listo para una competencia espectacular? Corre la voz y forma tus equipos. Con el estreno de... ¿Sabes? ¡Juégalo! Nuevos concursos. Baila. Juega. Ponga a prueba tus conocimientos y habilidades deportivas. Con los juegos más divertidos. Cada prueba es un reto. ¿Sabes? ¡Juégalo! Desde este martes, solo por UCIL TV. Hay ocho maneras de conquistar el mundo. UCIL presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio, ciencias de la salud, derecho, educación, administración hotelera, turismo y gastronomía. Humanidades, ciencias empresariales e ingeniería. Estudie en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Seguimos en deportestelemundo.com con toda la cobertura mundialista, todo el color y el análisis de esta Copa del Mundo. Hasta la próxima. Saludos desde Miami, amigos. Les habla Sammy Sadofnik para invitarlos a que sintonicen todos los fines de semana los partidos de ADECOPA aquí en su canal UCIL TV para observar y disfrutar del mejor fútbol con los jóvenes y evidentemente toda la emoción del fútbol de ADECOPA. La invitación para que lo sigan aquí en UCIL TV. Saludos. ADECOPA en acción por UCIL TV. ADECOPA. Me gusta y punto. Solo por UCIL TV. Minuto 90. El primer festival internacional de cine de fútbol en el Perú. Del 28 al 31 de mayo en el Centro Cultural de España, evento patrocinado por la Universidad San Ignacio de Loyola. ¡Suscríbete al canal! www.usil.edu.pe Mechoncitos, peluquería exclusiva para bebés y niños, donde encontrarás todos los servicios especialmente pensado para ellos. Mechoncitos Peluquería, Avenida San Borja Norte, 617 San Borja. Teléfonos, Lima, 223-2247, Trujillo, 044-281-356. ¡Te esperamos! Y nos acompaña el actor y humorista Carlos Vilches y nos hablará de su película Macho Peruano que se respeta. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, ante todo. Ya superaste los 150.000 espectadores. ¿Te esperabas este éxito? Ya pasamos bastante de eso. Tú te sientes a veces esto, más que complacido, te sientes, no sé, aturdido. Porque dices esto, llega un momento en que el cine nacional la gente pues tiene un poquito de temor, ¿no? Bastante. Primero, para poder llegar a hacerlo. Segundo, para tener que meterte todos los días de lleno. Johnny me ha apoyado en muchas oportunidades. Él también ha visto el esfuerzo que uno hace para hacer una película aquí en el Perú. Y al final este es el resultado. Es el resultado de lo que la gente quiere ver en el cine. Divertirse un poco, sanamente, como siempre lo hemos dicho. Una comedia en la cual hay romanticismo. Puedes ir con toda tu familia tranquilamente a verla. Carlos, y sería la película peruana más vista después de Azumar, ¿eh? Porque Atacada, la película de Aldo Miguelito, alcanzó 100.000, 110.000 espectadores máximo. En total, claro. Entonces, macho peruano que se respeta, pasando los 150.000 espectadores ya se convierte en la segunda película peruana más vista del año. Entrando en su segunda semana. Entrando en su segunda semana, o sea, esperamos más. Sí, no, con la bendición de Dios esperemos mucho más. ¿Te imaginabas este éxito? No, en verdad no. Ella me hace la pregunta y de verdad no. O sea, yo sí tenía en mente, no sé, superar a los demás. Es lo más normal. Y había muchas críticas en torno. Incluso ayer creo que te escuchaba decir que primero vean la película y luego critiquen. Háblanos de la trama. Muchos pueden pensar que por el título se trata de una película machista. Ajá, y saca a ella, ves, saca cara. Pero está bien. A mí me parece perfecto, como estuvimos en una entrevista, a mí me parece perfecto que saque cara por el machismo como también por el feminismo. Y creo que tenemos el trailer para verlo un poco. Ah, si gusta. No sé si ya está. Así. Claro, ese es su... ¿De qué cuenta? Si podemos hablar de ella. Es la historia de un mecánico, él es un mecánico, trabajador muy pero muy humilde, en el cual ni siquiera tiene un terreno propio, está en alquiler, tiene que pagar el alquiler, pero no hay chamba. Pero sin embargo, sí está dentro del contexto del macho que se respeta, siempre mirando a las mujeres. Claro. O sea, por más miso que estés, siempre chequeando a las mujeres. Como Carlos Vil. Pero con bastante respeto, porque a veces se están ofendidas, me imagino. No, no, no. Es que no existe ningún faltamiento de respeto hacia ninguna mujer, ni mucho menos hacia un hombre tampoco. O sea, no hay en ningún momento faltamiento de respeto para nadie. Esto es el típico peruano que tiende a ser mujeríeo. Criollo. Exacto, tiende a ser un mujeríeo, es muy criollo, siempre con el floro nada más trabaja a las chicas. Además ahí sale Lacey Suárez, ahí está intentando conquistar a Lacey. Intentando conquistar a Lacey, que es una chica que no es del barrio, es de otro lugar, que es la pituquita, la paradita, la que tiene su platita, pero sin embargo, sí sabe quién es el tipo. ¿Cómo la conoces? A él lo conocen como el mujeríeo del barrio, pero sin embargo, a la final es lo bonito de la historia, lo que más me gusta de la trama. Y hay que resaltar también, Carlos, que convocaste a muchos actores de primer nivel. Sí, 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 sí. Porque mucha gente mira con desprecio a las comedias peruanas. Ah, eso también tienes toda la razón. Ay, no. Toda la razón. ¡Qué asco! Sí, sí, sí. Convocaste a Aide Cáceres, a Nancy Cabañara, a Rodolfo Carrión. Willy Gutiérrez, Amparo Granvila. Estamos hablando de gente que tiene mucho, pero mucha trayectoria en la televisión, en el cine también. Willy Gutiérrez de cine, Aide Cáceres de cine, Nancy Cabañara que tiene un montón de películas, la misma Amparo. Lacey también, yo soy más bien el primerizo ahí. Los dos chicos que son los pilares, los coprotagonistas, también tienen películas. Y el macho peruano que se respeta, el hombre que nos cuenta su historia en la película, es Carlos Vilches, ¿no? No, esa era la pregunta. ¿Regalamos algo? Un 30% puede ser. Más no puede ser. Porque yo soy más bravo que ese. El 30% es que muere por las mujeres como... Exactamente. Este es un macho que termina las finales, por eso es que no es machista, termina las finales enamorándose no de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco mujeres. Ese viene a ser el machista. Como debe ser. Exacto, como manda la ley de Dios, como a ustedes les encanta que mande la ley. ¿Y cómo conquista un macho peruano que se respete? Si es mi chico, ¿cómo quieres que conquiste? ¿Dietera Matagalano no puede? Puro lenguaje. Ahí está todo. Puro lenguaje. Ahí está todo. Con el puro floro, la criolla peruana, como tiene que ser. Mucha gente también, cuando se anunció la película, pensaba que iba a aparecer la Carlota. Sí, sí, sí. Y también mucha gente se pregunta, ¿de dónde aparece la Carlota? Yo sé la historia, pero yo creo que... Yo no la sé, cuéntame. La Carlota aparece en el año 91 en el teatro, en el teatro Palax Atenea. Ay, Dios mío, ¿qué tal el teatro? Algunos añitos atrás. No, bastantes. Ya más de veintipico que ya no existe el teatro. Pero ella es un personaje del barrio, de tu barrio. Claro, es un tipo de mi barrio, es un tipo del barrio en el cual yo siempre estaba parado con mis amigos conversando y pasaba siempre él. Él sí es gay, de verdad, obviamente. Y en ese entonces, estamos hablando de los ochentas, no se usaban camisas con un brillito por acá, ni nada por el estilo. Era una cosa extraña, pero él sí, porque el tipo parece que viajaba mucho a Italia. Entonces, obviamente, entonces, que los europeos son mucho más desinhibidos que nosotros. Y tenía como unos toques de brillito. Entonces, todo el mundo siempre miraba y decía, oye, su camisa, su camisa. O sea, ya no es camisa, ya. Porque habían patas que le decían, oye, ¿es blusa o camisa? Pero ya se llamaba la Carlota. No, 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 el barrio le puso la Carlota. No, 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 yo le puse la Carlota, porque yo me llamo Carlos. Ya, claro. Pero yo sí le saqué la caminada. Y los vestidos. Lo que pasa es que la forma, claro, él no usaba el tono de brillo total como usa la Carlota, obviamente. Pero sí tenía unos toques, como unos apliques, se le dice así. Ajá. Entonces, yo le puse ya todo el resto de lentejuelas, pero él caminaba así. Y saludaba y, hola. Siempre era así. Entonces, todo el mundo, hola, ¿qué tal, cómo estás? Pero éramos chivolos, o sea, teníamos 14 años y caminaba así rapidito. Entonces, yo lo chequeaba hasta que un día Jorge Benavides en el teatro en el Palacio Atenea me dice, oye, Carlos, hacíamos esto. Y en ese entonces, Juan Luis Guerra, que estaba de moda Juan Luis Guerra, Magneto, Menudo, varios personajes, pero Jorge tenía que, se demoraba mucho en cambiarse. De Verónica Castro, ¿te acuerdas de La Movida? La Movida, sí me gustó. No, ella chivola, claro. Ya, desde La Movida, era un programa que Verónica Castro, que era re famoso en México. En las noches. Exacto, en las noches. Entonces, para cambiarse de Verónica Castro a Luis Miguel, le demandaba mucho tiempo. Entonces, oye, tenemos que hacer algo, me dijo. Se quedaron con Luis Miguel. ¿Pero qué? No sé, es un personaje. Ya, entonces me fui a mi casa y me acordé del patito este. Me miré en el espejo y me movía yo mis cabines y caminaba como él. Y empecé, ¿qué ha pasado? Empecé a hacer cosas, así como de una loquita, como le llaman. Y empezó esta secuencia, ¿no? Con Luis Miguel. No, primero es el teatro. Primero es el teatro, después de la televisión. Y después de la, con Luis Miguel, en el teatro, porque era la presentación de él. La Carlota con Luis Miguel, que yo le llevé el personaje a Jorge y le dije. Claro, yo lo vi en la televisión. Luis Miguel le dije, esto, la Carlota, ¿qué es eso, mijo? No, es un personaje, ya tú lo vas a ver. Desde ahí lo llevamos a la tele, del año 93 sale en la tele, por primera vez, con mi papi, mi churro, mi mickey, mi rey. Claro, me encantaba esa secuencia. Y ahí lo vente, tal vez, Mayada, mi papi, mi churro, mi mickey. Y hasta ahora. Hasta el día de hoy la gente lo ve, ¿no? Porque ya no estamos en tele ahorita. Pero es un personaje que le gusta a niños, a grandes. Sí, a la señora les encanta. No es un personaje que la gente le tenga cierta... No, felizmente. Sin embargo, tienes detractores. Sí, también. Pero todo, como todos, creo yo. A mí me han dado con palo con el personaje. Cuando trabajé en Lima Limón al mediodía por primera vez. Uff, en los tobillos me daban, pero me querían tumbar como loco. ¿Y cómo suman esas críticas? Yo les decía... Claro, es que yo, justamente, gracias por esa pregunta, yo les decía... ¿Pero qué no ven el trasfondo del personaje? ¿Por qué no ven lo rico del personaje? El personaje no es un gay, no es un... Llamémoslo así en el largo popular, no es un rosquete como la gente le dice. Ay, cabro, que a mí me... Yo odio esa palabra. Yo tengo muchos amigos gays. Y los adoro, son mis repatas. Uno trabaja en el teatro de chivolo y tú sabes que los bailarines en un 70, 80, 90%, la gente sabe. Yo soy de las personas que amo al ser humano. Entonces yo lo que hice fue sacar de ese tipo un personaje. O sea, es un personaje. Mira el fondo del personaje, que es lindo. ¿Y tendría su película La Carlota? A mí sí me gustaría. ¿O podría aparecer en una segunda parte de Macho Perón que se respeta a dos? Sería interesante ver a Carlos Biches y a Carlota, ¿no? Sí, no sé, no tendría nada de malo. Lo que sí me han dateado, y no sé si será cierto, y a ver si lo soltamos como la pepa de este inicio de bloques espectáculos, es que hay, allá hay interés de por medio de una segunda parte, que es bien concreto, a raíz del éxito de tu película. ¿Habrán hablado con mi productora Melba? No sé, por ahí. Melba no, no tiene la culpa. ¿Han hablado contigo por la segunda parte? ¿Pero a ti te interesaría hacer una segunda parte? Es que a mí sí me gustaría hacerlo, pero a mí me gustaría hacer algo, obviamente con la comedia, porque soy comediante a morir, pero hacer algo diferente. Quiero hacer un personaje en donde yo trabaje, pero que yo no exista, que no sea yo. No como director, no como productora, que yo esté dentro de la película, pero que no se me reconozca. ¿Me entiendes? Ya. No quiere seguir, de pronto, el ejemplo de Carlos Alcántara, que de su vida ha hecho dos películas. Pero es que el ejemplo es bueno, pero en todo caso esto no es parte de mi vida, ¿no? En lo de Carlos sí, es su vida en dos películas. En una tercera él dijo que no, no iba a existir más. Eso ya depende de él, obviamente es de sus productores. Entonces no te interesaría un macho, pero no es que se respeta parte dos con el mismo personaje. No, o sea, ¿por qué no podría hacerse? Me encantaría. Es más de lo que ustedes dijeron. ¿Por qué no podría salir la Carlota y Carlos Benches al mismo tiempo? O sea, a mí también me gustaría un chambón, ¿ah? Porque tú sabes que en cine que salgan los dos al mismo tiempo es un chambón. Pero sí me gustaría la idea. A mí sí me gustaría. Yo no sé si de pronto la gente lo acepte. O sea, la gente quiere mucho a la Carlota. Pero de pronto lo pueden querer mucho a la Carlota en televisión. De pronto en cine como que, no sé, a lo mejor no gusta, a lo mejor les desagrada, les agrada. O sea, es que es tan difícil el mundo del cine acá. Carlos, tú televisión, cine, teatro. ¿Cuándo me llevas a la radio? ¿Quieres a la radio? De todas maneras, pues en algún momento vamos a ir a la radio. ¿Me invita ya? Hay muchas críticas también a los realistas. Ah, bueno. Venía a la tarde. Y la semana pasada creo que alguien hizo un baile muy sensual que se está criticando por todas las... Me hicieron un comentario sobre ese tema. ¿Qué pasó? No estuve... No, 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 no. Pero es que tú me has contado que de pronto no siguen un guión. A veces se improvisa y a veces se cometen excesos. No, en ese caso sí. Sí existe algo. En ese caso sí. Se sabe lo que se va a hacer. Por ejemplo, de lunes al jueves vayan ensayando tal cosa. O sea, para los chicos sí. Yo también refería que no existe un guión entre el niño Alfredito y la Carlota. Y Laura tiene sus pautas, pero Laura también improvisa. Pero cuando hay ese tipo de musicales, como tipo de competencias... También hay unos excesos bravos. Ah, claro. Eso sí no hay un guión, obviamente, ¿no? Ahora, sí me dijeron que por ahí como que se les ha ido de las manos lo del musical y parece que ha habido un problema, no sé, tendrán que sustanarlo la gente, los productores en todo caso, ¿no? Pero tú sabes que cuando es un programa en vivo hay problemas. Va a existir un momento en que algo tiene que suceder. Son tan malos los realities juveniles porque de pronto mucha gente dice que son lo peor de la televisión. Bueno, nosotros no estamos entre los peores. Gracias a Dios creo que no salimos en ese rango. ¿Pero qué pasa con los excesos? ¿Entre ustedes conversan en la producción? Sí, sí. ¿Oye, te excediste con eso? Cuando existe un exceso, sí. Se conversa. El productor nos llama. Los dos productores nos llaman y nos dicen. Oye, hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con el otro. A mí todavía no se me va nada de las manos. A Alfredo, al gordo tampoco. A Laura menos porque somos muy... Lo que pasa es que los tres estamos muy concentrados en nuestra chamba. Lo que ha pasado es con el baile. Parece que veo una sensualidad muy temprana, ¿no? Por el horario. Una cosa así. Es evidente, un programa en vivo puede pasar. Es peligroso, es peligroso. Es muy peligroso. De pronto los tiros de cámara, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que hacer un plano abierto para que no se vean detalles de ya sabemos qué. Porque a veces las mujeres no nos damos cuenta. El hombre está feliz en el hogar, ¿no? Qué rico. Carlos, creo que tenemos que terminar. Chabeli, ya nos hemos pasado del tiempo. Muchas gracias, Carlos. Éxitos con tu película, que continúe. Continuamos con la película. Sí, cartelera. Sí, cartelera. A pesar del terremoto que les han puesto en la película. No, es que nos pusieron el terremoto, pero felizmente que de pronto el terremoto se cayó un poquito. Ajá. Felizmente. Y ahí seguimos en cartelera. Los invitamos a ver machos peruanos que se respetan en toda la sala de todos los cines. En el Perú entero. Vayan, diviértense. Es una comedia romántica muy bonita, de verdad. Para toda la familia. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por tu presencia. Y esto ha sido todo por hoy en la edición de los desayunos de Correo Yusil. Hasta mañana, Johnny. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy en la edición de Correo Yusil. Y esto ha sido todo por hoy en la edición de Correo Yusil. Y esto ha sido todo por hoy en la edición de Correo Yusil.